Música Vamos, salimos los controladores primero Muchachos, vamos a saltar en una, viejo Música 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 ¡Paparo ya! ¡Chirro, chirro! Dale, Joaquín. ¡Paparo! ¡Paparo ya! ¡Paparo ya! ¡Paparo ya! ¡Dale! ¡Paparo! ¡Ven al área! ¡Ven al área! ¡Nosilado Uli! ¡Parado! Bien, ¿qué hago? Parado, Uri, parado Bien, papá Ya fue un profe Vení a buscar pared Vení a buscar pared Sí, disfrutá, Uri Parado, Uri, parado Bien, hijo, bien, bien ¡Qué bueno! ¡Azacalo, hijo! ¡Azacalo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Más, más saliendo! ¡Más, más saliendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Azacado! ¡Azacado! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Levantá el brazo! ¡Levantá el brazo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Liván, reván! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!